¡Contemplen, brúquileanos, la pirámide de la luna y los globos! ¿Qué tal mis brúquileanos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, así es un nuevo video. Y bueno, nos encontramos con nada menos y nada más, sabores, por favor, mi perrito. ¡Saluda, Joey! Bromilla, bromilla del año. Bueno, nos encontramos en la pirámide de la luna, donde ahí sacrificaban a las doncellas, a los niños, que eran los más puros. Y con eso los dioses recreaban los cultivos, la lluvia. ¡Búquileanos, ahorita me voy a ir a la pirámide del sol, ahorita los veo! Todo esto es donde los españoles vinieron a invadir estas propiedades de los nativos. Las construcciones eran habitadas por los impudientes aztecas y los sacerdotes, y los pobres que vivían en chozas, no podrían habitar aquí. ¡Búquileanos, ya me encuentro aquí más cerca de la pirámide del sol, y nos acompañan nada menos y nada más tambores, por favor, un jaguar! ¡Búquileanos, ya me encuentro aquí más cerca de la pirámide del sol! Así es, brúquileanos, es el jaguar. Y les cuento... Esta es la pirámide del sol. Así es, o también se le puede decir, la pirámide del jaguar. ¡Búquileanos, estoy pasando por un túnel! Pero Créanos, esto está haciendo algo muy épico ¡Vamos! ¡Ya no! ¡Si me llego ya no quiso grabar! ¡Pero suscríbanse y denle like!